Con las dos sesiones Con las dos sesiones de hoy terminamos la historia de la iglesia, un repaso relámpago, y hoy vamos a tratar de terminar la época moderna con la advertencia de que entre más cercana a la fecha, más difícil es tener perspectiva. Porque si estamos hablando del día de ayer o el año pasado, pues realmente no tenemos perspectiva, vamos a dejar esa tarea para nuestros descendientes que evalúen nuestra época. Entonces vamos a acercarnos, pues un poco vamos a tratar de terminar el siglo XVIII, también cubrir XIX y hablar un poco del XX. XXI, pues realmente es demasiado cercano. Vamos a tratar de cubrir rápidamente estos siglos hablando de movimientos, grandes movimientos en estos tres siglos. Ya empezamos hace ocho días el siglo XVIII, entonces seguimos en el siglo XVIII con un movimiento que fue una revolución, pero la revolución industrial, que empezó en Inglaterra y luego en el siglo XIX se contagió en todo lo que era Europa y las colonias, sobre todo de Norteamérica. Pero la revolución industrial causó un gran crecimiento de las ciudades. Entonces hubo una urbanización impresionante a causa de la revolución industrial. Y además muchos problemas sociales que antes realmente no habían existido, por lo menos en la escala en que empezaban a existir. Los problemas que nosotros, para nosotros son pan diario, o sea, son la noticia de cada noche, pero empezaron en una escala grande por la revolución industrial y la urbanización. La condición de vida, la vida de millares de trabajadores eran terribles, y las iglesias respondieron con caridad y promovieron cambios sociales para mejorar estas situaciones. Entonces, en el siglo XVIII, la respuesta fue la respuesta de la iglesia. Vamos a ver que esto cambió en el siglo XIX, pero la iglesia fue la que respondió para ayudar. Otro movimiento, el movimiento moravo. Hemos escuchado o hablamos del pietismo, y el movimiento moravo nació del pietismo. El pietismo fue un movimiento de avivamiento en la iglesia luterana, y fue dirigido por el conde Zinzendorf. Conde Zinzendorf, obviamente siendo conde, era de la nobleza, tenía su título, y él invitó a muchos protestantes desterrados a establecerse en Sajonia, en su terreno. Y él formó lo que se llamaba la fraternidad renovada. Obviamente la mentalidad era, la iglesia está, pues, este, un poco fría, decaída, y nosotros somos una comunidad de cristianos luteranos renovados. No quería formar otra denominación, no era su idea, y quedó dentro de la iglesia luterana. Sin embargo, hubo luego un desacuerdo con la iglesia, y con el gobierno también, y Zinzendorf fue desterrado por más de diez años. Se formaron formalmente como la unidad de los hermanos. Sin embargo, casi siempre se llaman los moravos. Y oficialmente en 1742, como la unidad de los hermanos. Y ellos demostraron celo misionero, enviaron muchos misioneros a muchos diferentes países, y también ellos influenciaron en la conversión de los hermanos Wesley. Y ahora esto introduce a Juan y Carlos Wesley. Entonces, los moravos ayudaron en su conversión, y ellos se convirtieron ya siendo, ya siendo ministros de la iglesia de Inglaterra, y ya siendo misioneros para la colonia de Georgia. Y ahí fueron, y fueron un gran fracaso, pero en el barco ellos encontraron algunos moravos. Y hubo una gran tempestad en el barco, o en el mar, y Juan Wesley estuvo aterrorizado. Y él encontró a estos moravos ahí cantando himnos. Y fue impactado, y él dijo, pues, ¿cómo es posible? Yo estoy con miedo de la muerte, y estos cantando. Y él dijo, yo fui a las colonias para salvar a los indígenas, pero ¿quién me va a salvar a mí? Y luego fue regresando a Inglaterra, un misionero fracasado, y él entró en una reunión de los moravos, y ahí estuvieron estudiando, leyendo la introducción de Martín Lutero a la carta de los romanos. Y ahí escuchando, Juan Wesley, el ministro, el misionero, fue convertido. Y su hermano también, y su amigo Jorge Whitefield. Todos ministros en la iglesia de Inglaterra. Juan y Carlos eran arminianos, y Whitefield era muy, muy calvinista. Muy buenos amigos, pero no estuvieron de acuerdo con este punto de la soteriología. Juan era predicador y administrador. Carlos, pastor y autor de más de siete mil himnos, algunos de los cuales cantamos en nuestras iglesias. Y debo mencionar que en los himnos de Carlos no se ve mucho su arminianismo. Suena mucho más como calvinista cuando está adorando a Dios. Pero, pues suele pasar con los arminianos en sus puntos de adoración, reconocen que Dios es el autor y el único autor de la salvación. Y este Whitefield era un evangelista y gran predicador. Y él también, Whitefield, ayudó en lo que llegó a ser el gran avivamiento. Entonces, vamos a terminar con el metodismo, y luego hablamos del gran avivamiento. Ellos organizaron, ellos empezaron a predicar, y luego ellos eran demasiado entusiastas, y eran tachados como fanáticos, y muchas de las iglesias de Inglaterra cerraban sus puertas a los Whitefield y a los Wesley. Entonces, ellos, ahí con su vestimenta de la iglesia de Inglaterra, salían a predicar al aire libre, a los mineros, a los campesinos, a los trabajadores, y era algo, pues, nuevo, y no era, desde la perspectiva de la iglesia de Inglaterra, no era propio, no era correcto hacer eso. Era escandaloso. Sin embargo, muchos los escucharon, y organizaron a sus simpatizantes en clases para el discipulado, bajo lo que llamaban superintendentes, que llegaron más adelante a llamarse obispos. Entonces, ellos eventualmente, pues, siguieron con el gobierno de la iglesia de Inglaterra, de los obispos, pero empezaron con superintendentes. Con la independencia de los Estados Unidos, o de Norteamérica, que llegaron a ser los Estados Unidos, la iglesia metodista episcopal fue formada, y después la iglesia metodista en Inglaterra. Pero ellos murieron como ministros de la iglesia de Inglaterra. Entonces, después se independizó en otro movimiento metodista. Y el nombre metodista fue por el estilo de sus clases de discipulado. Eran muy metódicos. Entonces, por eso, pues, pegó ese nombre. Los metodistas no solamente evangelizaron a millares de personas, sino también se dedicaron a resolver los problemas sociales con mucho fervor. Y hablando de fervor, vamos a hablar del gran avivamiento. Estamos viendo un patrón aquí. Buena teología en las iglesias, pero enfriamiento en la iglesia luterana. Entonces, es un movimiento pietista de los moravos. En la iglesia de Inglaterra, un movimiento de avivamiento por los Whit Wesley y por Whitfield. Ahora en los Estados Unidos, en, pues, no es Estados Unidos todavía, es las colonias de Nueva Inglaterra. Y, pues, buena teología de los congregacionalistas, que eran calvinistas, con una teología muy reformada, pero también un enfriamiento, poco interés en las iglesias, baja asistencia, pues, los presbiterianos en Nueva Jersey. Y, este, y Jonathan Edwards fue un predicador en Massachusetts, congregacionalista, y él, algunos lo tachan, lo, lo, no tachan, lo, este, admiran, como una de las mentes más brillantes de América. Y uno de los teólogos más brillantes de toda la historia de la iglesia cristiana. Y, él, predicando en su, su iglesia, empezó a predicar una serie sobre la justificación por medio de la fe. Y, la gente se empezó a interesar. Y empezó a responder. Empezó a, estos, pues, todos bautizados, todos, pues, este, aparentemente cristianos, le pensaban a, a convertirse. Y Whitfield, luego, él viajó, él predicó en la iglesia de, de Jonathan Edwards, y también predicó en todas las colonias, desde Georgia, en el sur, hasta Nueva Inglaterra. Y hubo un gran avivamiento general. Empezó en 1734, y también abarcó muchos otros, ah, debo mencionar que, no inició con Jonathan Edwards, brincó un punto importante. Inició en los 1720, con los, los holandeses, reformados, Nueva York, Nueva Jersey, y también los presbiterianos. Y luego los congregacionalistas, un poco después, y luego, pues, este, Whitfield ayudó, él siendo anglicano. Pues, aquí tenemos, ya una mezcla, y un movimiento, que está cruzando, denominaciones. Y, ah, mucha gente, empezó a mostrar, evidencia de una conversión, genuina, y fruto de la fe. Y el movimiento, eh, del espíritu contagió, a todas las denominaciones. Whitfield, visitó en 1740. Entonces, ya tenemos, 1720 empezó, Jonathan Edwards, Edwards, 1734, y luego Whitfield, en 1740, y, por seis semanas, predicó a multitudes, en las colonias. Eh, y él, eh, él era bajito, él era, este, delgado, pero tenía una voz de sota, que, este, podría alcanzar, y al aire libre, miles de personas. Impresionante. Y era muy, ah, muy dramático, en sus predicaciones, y, pues, este, tenemos, ya, no podemos escucharlo, desgraciadamente, pero, en sus, tenemos escritos, algunos de sus sermones, y un evangelista, por excelencia. Ahora, el, el, el avivamiento, hizo algo curioso, unió cristianos, entre las diferentes denominaciones, pero, dividió, las denominaciones, ¿por qué? Porque, en cada denominación, había, gente, pro, avivamiento, y gente, anti, avivamiento. Y dices, ¿por qué alguien quisiera ser, anti, avivamiento? Por los abusos, abusos por los excesos, por el entusiasmo, a veces desmedido, y, algunos estaban, un poco cautelosos, diciendo, ¿esto es del espíritu? O, esto es simplemente algo, este, diríamos nosotros, sociológico. ¿Esto realmente, es un, un avivamiento, o es, es algo ficticio? Y, Jonathan Edwards, siendo el teólogo, que, que era, él se dedicó, a escribir, unos, unos libros, acerca de, ¿qué es un avivamiento, verdadero? Y, ¿cómo puede uno distinguir, entre una verdadera, obra del espíritu, y una imitación? Pero, curioso, ya hay, hay un movimiento, interdenominacional, pero las iglesias, las denominaciones, entre sí, o sea, dentro de sí, están empezando, a dividirse. Y, este, y los presbiterianos, tenían su lado, se llamaba, este, el lado nuevo, y el lado, pues no era muy creativo, ¿no? El lado nuevo, y el lado antiguo. Entonces, se dividieron, y ahí era, eran los nombres de los partidos. Y, pero podemos ver algo, que es hasta la fecha. Las denominaciones, empezando a cooperar, pero las denominaciones, o sea, dentro de sí, con diferentes partidos. Y hasta la fecha, y nació aquí. Mucha actividad misionera surgió del gran avivamiento, y no solamente misionera dentro de las colonias, sino también a otros lados, empezando con los más cercanos, con los indígenas de Norteamérica, pero luego, eventualmente, enviando misioneros a otros lados. El enfoque estaba menos en las iglesias, y más en las organizaciones para-eclesiásticas. Y ahora, pues es muy, muy fuerte esto entre los evangélicos. Muchos se identifican más con algún grupo para-eclesiástica, que con su propia denominación. Y la gente cambia de una denominación a otra, con muchísima facilidad. Y esta es como un fruto de lo que empezó a pasar ahí en el gran avivamiento. Con eso terminamos el siglo XVIII, y entramos en el siglo XIX. siglo XIX, los mil ochocientos. Y aquí, otros movimientos, el romanticismo. Ya hemos mencionado el racionalismo, y el racionalismo se enfoca, obviamente, en la razón, exalta la razón, desprecia el sentimiento, y ahora, pues hay una reacción contra el racionalismo. Y es el romanticismo, fue popular durante la primera mitad del siglo, y se caracterizaba por un énfasis en los sentimientos. La fe, el individualismo, la comunión con la naturaleza, que la naturaleza era como casi, casi divina. Entonces, podemos como escuchar algo de este, de la divinización de la creación. Y, como dije, reacción contra el racionalismo, es un movimiento vago. O sea, es un poco difícil decir exactamente qué es, porque es muy de los sentimientos. Influenció el arte, la música, la poesía, el drama, y la religión. La fe individual es lo que cuenta, no la ortodoxia, no un sistema de pensamiento cristiano. Esto ya no. Ya lo que importa en el romanticismo es la fe individual. Entonces, ya vimos que la fuerza de las denominaciones está empezando a romperse con sus sistemas de doctrinas muy fijas, y ahora el romanticismo da otro golpe a la doctrina ortodoxa, podemos decir, que la religión floreció tanto en la iglesia evangélica como en la católica romana, pero en una orientación sentimental. Entonces, la gente sí estaba a favor de, pues la fe está perfecto, pero mi fe, tu fe, o sea, lo que importa es mi fe. Y tu fe, pues me interesa también. O sea, todo es bueno, todo lo que es fe. Schleiermacher. Schleiermacher es un nombre importante en el romanticismo, aunque él no diría yo soy un romántico tanto, pero él como era un movimiento vago que abarcaba muchas cosas, pero él dio una nueva definición a la religión. Él dice que la religión es el sentimiento de dependencia de Dios. Y no discutimos que es parte de, obviamente parte de la fe, la fiducia, es sentimiento de dependencia de Dios. Pero él decía, esta es lo que es la religión. Ya no una lista de dogmas, una lista de doctrinas, es este sentimiento, Dios y yo. Y en el evangelicalismo de hoy en día, todavía hay mucho de romanticismo. Dios y yo, nadie más, no quiero los dogmas, las doctrinas, las teologías, Dios y yo, y solamente. Es un impulso romántico. Otro movimiento, la escuela dominical, que para nosotros es algo muy conocida, creció mucho. Al principio, para ayudar en las ciudades ya urbanizadas, con la revolución industrial, la ignorancia de los niños, que no sabían leer, escribir, o sea, ayudaba con la educación básica. La abolición de la esclavitud, también en los 1800, se logró primero en Inglaterra, y luego, pues, en otras partes. En algunas partes, pacíficamente, en otras partes, con violencia. Muchas sociedades bíblicas, hasta la fecha, si tú abres una Biblia, probablemente vas a encontrar ahí, sociedad bíblica unida, sociedad bíblica de tal lado, de Inglaterra, o de algún lado, pues, empezaron a nacer en ese siglo. El movimiento moderno de misiones protestantes floreció, enviando misioneros principalmente a África y a Asia. Ya notamos que los católicos romanos estaban muy adelantados. Ya habían ido al oriente lejano con Francisco Javier. Los protestantes se habían enfocado en evangelizar a los católicos romanos en Europa. Y luego los reformados evangelizar a los luteranos. Y luego los anabaptistas, pues, evangelizar a los semireformados. Entonces, no habían abierto sus ojos todavía al mundo. Inició con Guillermo Carri. ¿Dónde está? Guillermo Carri. Que él trabajaba, en sus fechas, 1761 a 1834. Él era un, él reparaba zapatos. Y él era parte de una iglesia muy calvinista. Y él, él sintió la necesidad de ir a los paganos. Y él mencionó a los ancianos que, pues, él tenía esa inquietud. Y la respuesta de uno de ellos fue, joven, siéntate. Dios salvará a los paganos cuando él quiera y no te necesita. Entonces, esto es un tipo de abuso o una perversión de la doctrina de la, la, este, predestinación. Porque como hemos estudiado, sobre todo en el otro curso de credos y confesiones, Dios, él, ordena el fin, la salvación de los elegidos, y él ordena los medios. Y el medio es, el misionero que predica el Evangelio. Esto a veces se llama hipercalvinismo. Cuando, este, no nos enfocamos en los medios. Pero fue su, la reacción principal, pero después, él pudo ir. Y fue a la India en el año 1793, bajo la sociedad misionera bautista. Muchas otras misiones denominacionales e interdenominacionales. Ah, de hecho, debo mencionar que era una eminencia. Él, él tradujo la Biblia, y él hizo, él, él escribió una gramática, de algunos de los idiomas que él encontró allá, en el subcontinente. Entonces, este, una eminencia, este Guillermo Carri. Muchas otras misiones denominacionales e interdenominacionales, o sea, esto es algo nuevo, comenzaron en Gran Bretaña y otros países de Europa oriental, perdón, occidental. Latinoamérica no era considerada como campo misionero en esa época. Nadie enviaba misioneros a Latinoamérica. Y esto es un poco curioso, porque, pues, para los protestantes, los católicos romanos todavía necesitan escuchar y recibir la fe reformada. Pero a lo mejor fue cuestión de prioridad. O sea, los católicos romanos obviamente mucho más cercanos, compartiendo lo básico de la fe cristiana, y los paganos en África y en India y en Asia, pues ellos están lejísimos. Vamos primero con ellos. La revolución industrial que había empezado en Inglaterra ya llega al continente y también, pues, a América. Las ciudades crecieron, y ahora la vida, y esto es algo por primera vez en la historia, la vida ya no se regulaba por las estaciones del año, por la salida y el ocaso del sol. Pues ya la fábrica está empezando a regular el ritmo de la vida, y es algo nuevo en la historia del mundo. Las nuevas invenciones se multiplicaron, pero la vida del trabajador era muy difícil, y ahora nacieron los sindicatos y los programas del gobierno. ¿Se acuerdan que en Inglaterra quienes respondieron primero para ayudar? Los cristianos, la iglesia, las iglesias. Ahora, este acto o este movimiento de misericordia ya no es eclesiástico, ya es del gobierno y de los sindicatos. Entonces, ya ellos se encargaron de, pues, el ministerio, podemos decir, de caridad y de ayudar con problemas sociales. Los, otra cosa que pasó es, el domingo, el día del descanso, se convirtió más y más en día de diversión, cosa que tenemos hasta la fecha. O sea, el día, pues, muchos se encuentran difícil asistir a la iglesia, porque es día para, pues, todos los partidos y los juegos, etcétera. El materialismo invadió, porque ya hay trabajadores, muchos trabajadores, no podemos ir ganando bien, pero ganando, y ellos están fabricando muchos productos, invenciones, ya hay más y más cosas, hay más y más productos para consumir. Y, pues, este, entonces, el consumismo empezó, el materialismo, hablando de un afán por, por amontonar cosas, producidas por, por las grandes fábricas. Y, la sociedad se tornó más y más secularizada, porque está enfocada ya no en el espíritu, está enfocada, enfocada más y más en las cosas, los productos de la industrialización. Y, la, unas explicaciones empezaron a ganar mucho favor. Y podemos decir, y, y me da pena tratar de como abarcar tanto, con tan pocas palabras, pero, explicaciones de desarrollo orgánico. Otra palabra que podríamos utilizar es evolución. Y, cuando usamos la palabra evolución, muchas veces pensamos en la biología. Pero, en esa época, en los, los 1800, muchas explicaciones de crecimiento orgánico, de evolución, empezaron a, a dominar. Y, podemos ver diferentes ambientes, o diferentes, este, áreas. En la biología, por supuesto, el darwinismo. No fue por creación especial, la, la diferencia que vemos en la creación, fue por un crecimiento orgánico, un desarrollo orgánico, pues, este, una forma, pues, este, a través de millones de años, se convierte poco a poco en otro, otra especie, y, este, y ya, pues, este, eventualmente llega a la humanidad. Pero es muy parecido, es parecida esta explicación, a lo que estaba pasando en la religión, la crítica alta. Y aquí, debemos distinguir, entre crítica baja y crítica alta. ¿Qué quieren decir? Crítica baja, es crítica textual, es comparar diferentes textos del griego, o del hebreo, para tratar de decidir, cuáles son los textos más confiables, cuáles son los contextos, los textos más antiguos, y es, este, trabajar con el texto. Entonces, se llama crítica baja. La crítica alta, la crítica alta trata de llegar detrás del texto. No está enfocándose tanto en el texto, pero está tratando de llegar detrás del texto, para entender cómo llegó aquí el texto, y las ideas que está promulgando. Entonces, tiene algo en común con darwinismo. Entonces, darwinismo está tratando de entender el proceso detrás de lo que observamos. En la crítica alta está tratando de entender el proceso para llegar al monoteísmo del cristianismo. Y lo que decía enseñaba que el monoteísmo era el desarrollo o la etapa del desarrollo más elevado del proceso evolucionario de la religión, y que la Biblia es una colección de mitos, y ahí mezclados algunos hechos históricos. Pero es una conclusión de un proceso que empezó con politeísmo, con lo que llamamos paganismo, y poco a poco, paulatinamente, con algunas variaciones, llega a su clímax, que es el cristianismo. Entonces, ¿sabes qué? Es darwinismo religioso. O sea, es como tratar de trazar el mismo proceso en la religión. Y ¿qué de en la política, o en la historia? Pues, con las ideas de Hegel, H-E-G-E-L, y Marx y Engels, ellos empezaron a tratar de explicar la historia también en una forma evolucionaria, y como un desarrollo natural propulsado o impulsado por el conflicto de intereses en las clases socioeconómicas. Entonces, no están contentos con simplemente relatar lo que está pasando en la historia. Están tratando de decir, ¿por qué pasó? Y pasó por conflicto entre los que tienen y los que no tienen, con los que tienen el capital, y los que los trabajadores, y pues desarrollaron esta teoría del marxismo, que eventualmente va a llegar al comunismo, y pues el gobierno va a desaparecer, va a ser una comunidad de puros iguales y nada de propiedad privada, todos compartimos. Entonces, este, y ustedes saben que, pues, este, nunca ha llegado todavía a esta utopia en ninguno de los países, este, comunistas. Sin embargo, espero que puedan ver aquí el afán detrás de estas explicaciones. Tienen mucho en común en cuanto a qué están tratando de hacer. Bien, ¿qué de movimientos cristianos? Porque nos interesa también lo que está pasando en el mundo y cómo reacciona la iglesia. Algunos movimientos cristianos durante este tiempo. Uno fue reacción de la iglesia católica romana. En el año mil ochocientos sesenta y cuatro, publicó su sílabus, sílabus de errores. Y ahí trató de denunciar a algunos de estos movimientos no cristianos o hasta anticristianos. Entonces, la iglesia católica fue firme y dijo, pues, no, estas cosas son errores. Luego, el concilio Vaticano primero, en el año mil ochocientos setenta, y también el mismo estilo, ese, muy diferente a Vaticano dos. Vaticano uno fue muy conservador y resistiendo los movimientos anticristianos del siglo. Algunos eruditos trataron de, y con mucha erudición, contrarrestar el movimiento de la alta, la crítica alta. Entonces, este, fueron, pues, algunos alemanes, Gengis Berg y Belich, en Alemania, y Abraham Kuyper, en Holanda. Entonces, ellos atacaron la crítica alta, y eran súper, o sea, muy, muy inteligentes. Entonces, ellos dieron una respuesta del mismo nivel intelectual que los de la crítica alta. Abraham Kuyper era un hombre impresionante. Él era ministro en la iglesia reformada. Él llegó a ser primer ministro del país de Holanda, y él estableció la Universidad Autónoma de Amsterdam. Entonces, él fue una persona multitalentosa, y él ayudó a, como, defender la ortodoxia reformada. Guillermo Booth organizó algo que ustedes han visto en las esquinas, a veces, el Ejército de la Salvación. Ustedes han visto, a veces, en el tráfico, a veces hay gente vestida de una forma, un poco como soldado, y ahí recogiendo fondos para la organización. Ejército de la Salvación, que tenía dos propósitos, uno muy evangelístico, y el otro para ayudar a las necesidades en las ciudades. Jorge Williams, pues Williams, saben escribir Williams. Jorge Williams, este, fundó la YMCA. Y la YMCA, este, ¿qué quiere decir? Young Men's Christian Association. Entonces, ya es, este, ya ha perdido mucho de eso. Tres de las letras, realmente, ya no, ya no funcionan. Ya no solamente es para los young, para los jóvenes. Ya no es, este, solamente men, hombres, es también mujeres. Y ya no es, realmente, una organización cristiana. Entonces, es una asociación. Pero, al principio, era muy enfocado en los jóvenes, y era bastante evangelístico. Y otros nombres, D.L. Moody, y Ira, Ira, Sanky. Moody era un evangelista, y Sanky era su músico. Y ellos empezaron a dirigir campañas masivas en las ciudades ya secularizadas. Entonces, escucharon aquí, en la ciudad de Guadalajara, esta campaña, vive lo rojo, que rentaron el estadio de Jalisco, y para miles de personas, pues, gracias a D.L. Moody y Ira Sanky. O sea, ellos están haciendo lo mismo, y esto empezó todo en movimiento. Y mi suegro, realmente, era un heredero de ese movimiento, era un evangelista. Llevaba estadios, o a veces llevaban en un trailer, llevaban un remolque de los grandes, llevaba una tienda para cientos de personas, y ahí predicaban, evangelizaban. Pero quiero que, quiero que observen una cosa. Este tipo de evangelismo es extra-eclesiástico. La evangelización ya no es parte de la iglesia, actividad de la iglesia, es una actividad de una asociación, como la YMCA, o como el Ejército de la Salvación, o como el Ministerio de Moody. Diferente a ellos, Spurgeon, C.H. Spurgeon, él era de la misma época, y él tenía comunicación con Moody, él era pastor. Y él hacía su evangelización, su obra de caridad, sí, él tenía un orfanatorio, él tenía en Londres, un inglés, un bautista, una iglesia de más de seis mil personas. Y podemos imaginar, o sea, para nosotros, una iglesia de seis mil personas es bastante grande. Pero hay, o sea, hoy en día hay mega iglesias, y de seis, de diez, de veinte, pero imagínense, en los mil ochocientos, una iglesia de seis mil personas era cosa extraordinaria. Y él tenía colegio para ministros, orfanatorio, una revista, y muchos otros ministerios en Londres. Los diferentes, Spurgeon, que como Moody, él hacía su trabajo como pastor dentro del contexto de la iglesia. Vamos a hablar un poco ahora de Latinoamérica, cómo las ideas protestantes empezaban a llegar en los mil ochocientos a Latinoamérica. Las ideas de la Revolución Francesa por fin penetraron a Latinoamérica en el siglo diecinueve. Y a pesar de los esfuerzos en contra por parte de la Inquisición, o sea, no era algo que era muy bienvenida, la idea revolucionaria, pero pues llegó. La idea de la libertad religiosa empezó a considerarse, y los países ganaron libertad política de España. Ustedes saben que en muchos países, incluyendo a México, en los mil ochocientos, ganaron su independencia de España o de Portugal. Bien, el Papa tuvo que romper con el Real Patronato. El Real Patronato daba autoridad a los reyes de España. Tuvo que romper con eso y tuvo que reconocer las nuevas naciones, porque obviamente el Papa quería conservar, bajo el catolicismo romano, las naciones recién nacidas, recién independientes. Y no quería ser simplemente el apoyador del colonizador que era España. La época colonial había dañado mucho la reputación de la iglesia romana. Las ideas liberales, el racionalismo y el romanticismo provocaron una actitud anticlerical. Y podemos ver esto hasta la fecha, aquí en México, que hay mucho fervor, mucho amor por la iglesia católica romana. Al mismo tiempo, muchas veces, no hay mucho respeto por el clero. Y entonces, esto es como una tensión que hasta la fecha existe, pero nació en la época de la colonización y la conquista. Conquista, debo decir, y luego colonización. Las nuevas naciones declaraban su lealtad con la iglesia romana, pero el comercio las puso en contacto con naciones mayormente protestantes. Entonces, el comercio empezó a abrir sus ojos a otra cosa. Se dieron cuenta de su propio retraso económico. Cuando empezaron a tener contacto de negocios con los Estados Unidos, o con Inglaterra, o Holanda, y países tradicionalmente protestantes que estaban mucho más adelantados económicamente, mucho más prósperos. Entonces, ellos buscaron, buscaron inmigración protestante para ayudar con el progreso, el progreso económico del país, porque se dieron cuenta de que los protestantes sabían ganar dinero, sabían ser prósperos. Y este contacto ayudó, como el primer contacto, ayudó a como disminuir las ideas equivocadas que ellos tenían acerca de los protestantes. Porque no conociendo ningún protestante, y los protestantes perseguidos por la Inquisición, pues, para toda Latinoamérica eran monstruos. Pero luego encontraron que primero eran monstruos prósperos, y luego que no eran monstruos. Entonces, empezaron a caer un poco ese prejuicio contra los protestantes. Y algunos de estos protestantes llegaron con su capitalismo, y llegaron también con sus Biblias. Y empezaron a distribuir Biblias en Latinoamérica. Después del año 1850, las denominaciones empezaron a enviar misioneros a Latinoamérica. Hasta el año 1925, la obra progresaba lentamente. Entonces, 75 años de progreso muy, muy lento, por falta de misioneros y por oposición de la iglesia romana. Y en algunos países era como ilegal, o sea, porque la iglesia estatal, la iglesia oficial, era la iglesia católica romana todavía. Entonces, este, durante este tiempo, los pocos evangélicos que había, desarrollaban una mentalidad de persecución y una mentalidad de inferioridad. Y si, si pueden conocer y tener el privilegio de conocer algún evangélico mayor, o sea, muy mayor, él o ella puede contar historias de persecución activa, de, este, de mártires protestantes matados, este, por, por católicos, diríamos fanáticos. Y, este, y empezaron a desarrollar, y se puede ver a veces en generaciones mayores, como una mentalidad de, de, como de, de, este, de castillo, ¿no? Nosotros nos metemos aquí y subimos las bardas y nos quedamos aquí porque todo el mundo está en contra nuestra. Luego, después del año, o desde el año 1925, los evangélicos han crecido enormemente, especialmente en ciertos países. México no es uno de los países con más crecimiento. Otros países han tenido mucho más crecimiento, algunos países de Centroamérica, y recientemente Brasil, y algunos países de Sudamérica. ¿Y por qué? Tres factores. Un factor es crecimiento nativo. O sea, estos valorosos, muy valientes, de las, las primeras generaciones, ellos tuvieron hijos, quienes tuvieron hijos, y ya es, este, ya es una, una fe ya nativa. Ya no es algo impuesta o traída por los misioneros, algo crece, crece a través de las familias. Otra cosa es más y más misioneros. O sea, además de algo nativo, también más y más misioneros llegando a Latinoamérica. Y la, el otro factor importante es el movimiento Pentecostés. El movimiento Pentecostés es mundial. Sin embargo, el movimiento Pentecostés empezó en los 1900, no sé exactamente la fecha, en los Estados Unidos, ahí por un avivamiento en California, y allá empezó a crecer enormemente. Pero, parece que hay algo de afinidad entre este movimiento y el carácter latinoamericano. Entonces, parece que hubo una sinergía allá que hizo que, este, explotara, creciera el movimiento Pentecostés en toda Latinoamérica. Y, hasta la fecha, pues, las iglesias más grandes en Latinoamérica son las, las de tipo carismática o pentecostés. Aunque la mayoría de los evangélicos es, hasta la fecha, es de la clase humilde, la conversión ha elevado el estado de muchos. Y, esto es un fenómeno muy notorio, y a veces son acusados, porque, eh, se convierten, y sus hábitos, eh, porque, eh, los hábitos de los evangélicos son diferentes a los hábitos de los, los católicos romanos. Eh, a veces, eh, entre los evangélicos hay muchos tabús muy fuertes, muchas prohibiciones muy fuertes. Y, ¿qué pasa? El que fumaba, y gastaba mucho dinero en fumar, ya no fuma. El que se emborrachaba, y ya no se emborracha, y ahorra su dinero, pues, ya empieza a prosperar económicamente. Y, a veces, la acusación hasta la fecha es, ah, los misioneros les están pagando para ser evangélicos, ¿no? Pero es un fenómeno muy notorio en muchas partes de Latinoamérica. Ah, y las nuevas generaciones están entrando en las carreras profesionales. A lo mejor, abuelo, eh, y esto es general en la sociedad latinoamericana, pero entre los evangélicos es, es muy marcado. A lo mejor abuelo terminó la primaria, y, este, papá, la secundaria, la prepa, y luego, este, la siguiente generación, pues, este, pues, una carrera técnica, o no sé qué, y, y luego ya, pues, muchos evangélicos asistiendo a las universidades. Que, por un lado, pues, este, pueden tener mucha influencia en la sociedad. Por el otro lado, es un gran reto para la iglesia preparar a los jóvenes para que puedan interactuar a ese nivel en las profesiones universitarias. ¡Gracias! Con las dos sesiones de hoy terminamos. Tenemos, la historia de la iglesia, un repaso relámpago, y hoy vamos a tratar de terminar la época moderna con la advertencia de que entre más cercana a la fecha, más difícil es tener perspectiva. Porque, si estamos hablando del día de ayer, o el año pasado, pues, realmente no tenemos perspectiva. Vamos a dejar esa tarea para nuestros, este, descendientes que evalúen nuestra época. Entonces, vamos a acercarnos a, pues, un poco, vamos a tratar de terminar el siglo XVIII, también cubrir XIX y hablar un poco del XX. XXI, pues, realmente es demasiado cercano. Vamos a hablar, tratar de cubrir rápidamente estos siglos, hablando de movimientos, grandes movimientos en estos tres siglos. Pues, ya empezamos, hace ocho días, el siglo XVIII. Entonces, seguimos en el siglo XVIII con un movimiento que fue una revolución, pero la revolución industrial, que empezó en Inglaterra, y luego en el siglo XIX, se contagió en todo lo que era Europa, y las colonias, sobre todo, de Norteamérica. Pero la revolución industrial causó un gran crecimiento de las ciudades. Entonces, hubo una urbanización impresionante a causa de la revolución industrial. Y, además, muchos problemas sociales, que antes realmente no habían existido, por lo menos en la escala en que empezaban a existir. Los problemas que nosotros, para nosotros son pandiario, o sea, son la noticia de cada noche, pero empezaron en una escala grande por la revolución industrial y la urbanización. La condición de vida, la vida de millares de trabajadores eran terribles, y las iglesias respondieron con caridad y promovieron cambios sociales para mejorar estas situaciones. Entonces, en el siglo XVIII, la respuesta fue la respuesta de la iglesia. Vamos a ver que esto cambió en el siglo XIX. Pero la iglesia fue la que respondió para ayudar. Otro movimiento, el movimiento moravo. Hemos escuchado o hablamos del pietismo, y el movimiento moravo nació del pietismo. El pietismo fue un movimiento de avivamiento en la iglesia luterana, y fue dirigido por el conde Zinzendorf. Conde Zinzendorf, obviamente siendo conde, era de la nobleza, tenía su título, y él invitó a muchos protestantes desterrados a establecerse en Sajonia, en su terreno. Y él formó lo que se llamaba la Fraternidad Renovada. Obviamente la mentalidad era, la iglesia está, pues, este, un poco fría, decaída, y nosotros somos una comunidad de cristianos luteranos renovados. No quería formar otra denominación, no era su idea, y quedó dentro de la iglesia luterana. Sin embargo, hubo luego un desacuerdo con la iglesia, y con el gobierno también, y Zinzendorf fue desterrado por más de diez años. Se formaron formalmente como la unidad de los hermanos. Sin embargo, casi siempre se llaman los moravos. Y oficialmente en 1742, como la unidad de los hermanos. Y ellos demostraron celo misionero, enviaron muchos misioneros a muchos diferentes países, y también ellos influenciaron en la conversión de los hermanos Wesley. Y ahora esto introduce a Juan y Carlos Wesley. Entonces, los moravos ayudaron en su conversión, y ellos se convirtieron ya siendo, ya siendo ministros de la iglesia de Inglaterra, y ya siendo misioneros para la colonia de Georgia. Y ahí fueron, y fueron un gran fracaso, pero en el barco ellos encontraron algunos moravos. Y hubo una gran tempestad en el barco, o en el mar, y Juan Wesley estuvo aterrorizado. Y él encontró a estos moravos ahí cantando himnos. Y fue impactado, y él dijo, pues, ¿cómo es posible? Yo estoy con miedo de la muerte, y estos cantando. Y él dijo, yo fui a las colonias para salvar a los indígenas, pero ¿quién me va a salvar a mí? Y luego fue regresando a Inglaterra, un misionero fracasado, y él entró en una reunión de los moravos, y ahí estuvieron estudiando, leyendo la introducción de Martín Lutero a la carta de los romanos. Y ahí escuchando, Juan Wesley, el ministro, el misionero, fue convertido, y su hermano también, y su amigo Jorge Whitfield, todos ministros en la iglesia de Inglaterra. Juan y Carlos eran arminianos, y Whitfield era muy, muy calvinista. Muy buenos amigos, pero no estuvieron de acuerdo con este punto de la soteriología. Juan era predicador y administrador. Carlos pastor y autor de más de siete mil himnos, algunos de los cuales cantamos en nuestras iglesias. Y debo mencionar que en los himnos de Carlos no se ve mucho su arminianismo, suena mucho más como calvinista cuando está adorando a Dios. Pero, pues suele pasar con los arminianos en sus puntos de adoración, reconocen que Dios es el autor y el único autor de la salvación. Y este Whitfield era un evangelista y gran predicador. Y él también, Whitfield, ayudó en lo que llegó a ser el gran avivamiento. Entonces, vamos a terminar con el metodismo y luego hablamos del gran avivamiento. Ellos organizaron, ellos empezaron a predicar y luego ellos eran demasiado entusiastas y eran tachados como fanáticos y era, muchas de las iglesias de Inglaterra cerraban sus puertas a los Whitfield y a los Wesley. Entonces, ellos, ahí con su vestimenta de la iglesia de Inglaterra salían a predicar al aire libre a los mineros, a los campesinos, a los trabajadores y este era algo pues este nuevo y no era desde la perspectiva de la iglesia de Inglaterra no era propio, no era correcto hacer eso, era escandaloso. Sin embargo, muchos los escucharon y organizaron a sus simpatizantes en clases para el discipulado. bajo lo que llamaban superintendentes que llegaron más adelante a llamarse obispos. Entonces, ellos eventualmente pues siguieron con el gobierno de la iglesia de Inglaterra de los obispos, pero empezaron con superintendentes. Con la independencia de los Estados Unidos o de Norteamérica que llegaron a ser los Estados Unidos, la iglesia metodista episcopal fue formada y después la iglesia metodista en Inglaterra. Pero ellos murieron como ministros de la iglesia de Inglaterra. Entonces, después se independizó en otro movimiento metodista. Y el nombre metodista fue por el estilo de sus clases de discipulado. Eran muy metódicos. Entonces, por eso pegó ese nombre. Los metodistas no solamente evangelizaron a millares de personas, sino también se dedicaron a resolver los problemas sociales con mucho fervor. Y hablando de fervor, vamos a hablar del gran avivamiento. Estamos viendo un patrón aquí. Buena teología en las iglesias, pero enfriamiento en la iglesia luterana. Entonces, es un movimiento pietista de los moravos. En la iglesia de Inglaterra, un movimiento de avivamiento por los Whit Wesley y por Whitfield. Ahora, en los Estados Unidos, pues no es Estados Unidos todavía, es las colonias de Nueva Inglaterra, y pues buena teología de los congregacionalistas, que eran calvinistas, con una teología muy reformada, pero también un enfriamiento, poco interés en las iglesias, baja asistencia, pues los presbiterianos en Nueva Jersey, y este, y Jonathan Edwards fue un predicador en Massachusetts, congregacionalista, y él, algunos lo, lo tachan, lo, lo, no tachan, lo, este, admiran como una de las mentes más brillantes de América, y uno de los teólogos más brillantes de toda la historia de la iglesia cristiana, y él, predicando en su iglesia, empezó a predicar una serie sobre la justificación por medio de la fe, y la gente se empezó a interesar, y empezó a responder, empezó a, estos, pues, todos bautizados, todos, pues, este, aparentemente cristianos, empezaban a convertirse, y Whitfield, luego, él viajó, él predicó en la iglesia de Jonathan Edwards, y también predicó en todas las colonias desde Georgia en el sur hasta Nueva Inglaterra, y hubo un gran avivamiento general, empezó en mil setecientos treinta y cuatro, y, también, abarcó muchos otros, ah, debo mencionar que, no inició con Jonathan Edwards, brincó un punto importante, inició en los mil setecientos veinte, con los holandeses reformados, Nueva York, Nueva Jersey, y también los presbiterianos, y luego los congregacionalistas un poco después, y luego, pues, Whitfield ayudó, él siendo anglicano. Pues aquí tenemos ya una mezcla y un movimiento que está cruzando denominaciones, y, mucha gente empezó a mostrar evidencia de una conversión genuina y fruto de la fe, y el movimiento del Espíritu contagió a todas las denominaciones, Whitfield visitó en mil setecientos cuarenta, entonces ya tenemos mil setecientos veinte, empezó Jonathan Edwards en mil setecientos treinta y cuatro, y luego Whitfield en mil setecientos cuarenta, y por seis semanas predicó a multitudes en las colonias, y él, él era bajito, él era delgado, pero tenía una voz de sota que podría alcanzar, y al aire libre, miles de personas, impresionante, y era muy dramático en sus predicaciones, y pues tenemos, ya no podemos escucharlo, desgraciadamente, pero en sus, tenemos escritos algunos de sus sermones, y un evangelista por excelencia. Ahora, el avivamiento hizo algo curioso, unió cristianos entre las diferentes denominaciones, pero dividió las denominaciones, ¿por qué? Porque en cada denominación había gente pro-avivamiento y gente anti-avivamiento, y dices, ¿por qué alguien quisiera ser anti-avivamiento? Por los abuses, abusos por los excesos, por el entusiasmo a veces desmedido, y algunos estaban un poco cautelosos diciendo, ¿esto es del espíritu? ¿o esto es simplemente algo, diríamos nosotros, sociológico? ¿esto realmente es un avivamiento o es algo ficticio? Y Jonathan Edwards, siendo el teólogo que era, él se dedicó a escribir unos libros acerca de qué es un avivamiento verdadero, y cómo puede uno distinguir entre una verdadera obra del espíritu y una imitación. Pero, curioso, ya hay un movimiento interdenominacional, pero las iglesias, las denominaciones entre sí, o sea, dentro de sí, están empezando a dividirse, y los presbiterianos tenían su lado, se llamaba este, el lado nuevo, y el lado, pues no era muy creativo, ¿no? El lado nuevo y el lado antiguo, entonces, se dividieron y ahí eran los nombres de los partidos. Pero podemos ver algo que es hasta la fecha, las denominaciones empezando a cooperar, pero las denominaciones, o sea, dentro de sí, con diferentes partidos, y hasta la fecha, y nació aquí. Mucha actividad misionera surgió del gran avivamiento, y no solamente misionera dentro de las colonias, sino también a otros lados, empezando con los más cercanos, con los indígenas de Norteamérica, pero luego, eventualmente, enviando misioneros a otros lados. El enfoque estaba menos en las iglesias, y más en las organizaciones paraeclesiásticas, y ahora, pues, es muy, muy fuerte esto entre los evangélicos. Muchos se identifican más con algún grupo paraeclesiástica que con su propia denominación, y la gente cambia de una denominación a otra con muchísima facilidad, y esta es como un fruto de lo que empezó a pasar ahí en el gran avivamiento. Con eso terminamos el siglo dieciocho, y entramos en el siglo diecinueve. Siglo diecinueve, los mil ochocientos, y aquí otros movimientos, el romanticismo, ya hemos mencionado el racionalismo, y el racionalismo se enfoca obviamente en la razón, exalta la razón, desprecia el sentimiento, y ahora, pues, hay una reacción contra el racionalismo, y es el romanticismo, fue popular durante la primera mitad del siglo, y se caracterizaba por un énfasis en los sentimientos, la fe, el individualismo, la comunión con la naturaleza, que la naturaleza era como casi casi divina. entonces, podemos escuchar algo de la divinización de la creación, y como dije, reacción contra el racionalismo, es un movimiento vago, o sea, es un poco difícil decir exactamente qué es, porque es muy de los sentimientos, influenció el arte, la música, la poesía, el drama, y la religión. La fe individual es lo que cuenta, no la ortodoxia, no un sistema de pensamiento cristiano, esto ya no, ya lo que importa en el romanticismo es la fe individual. Entonces ya vimos que la fuerza de las denominaciones está empezando a romperse con sus sistemas de doctrinas muy fijas, y ahora el romanticismo da otro golpe a la doctrina ortodoxa, podemos decir, formulada en la reforma, y este, ya está perdiendo algo de su fuerza. La religión floreció, floreció, tanto en la iglesia evangélica, como en la católica romana, pero en una orientación sentimental. Entonces, la gente sí estaba a favor de, pues la fe está perfecto, pero mi fe, tu fe, o sea, lo que importa es mi fe, y tu fe, pues me interesa también, o sea, todo es bueno, todo lo que es fe. Schleiermacher, Schleiermacher es un nombre importante en el romanticismo, aunque él no diría yo soy un romántico tanto, pero él como era un movimiento vago que abarcaba muchas cosas, pero él dio una nueva definición a la religión. Él dice que la religión es el sentimiento de dependencia de Dios, y no discutimos que es parte de, obviamente, parte de la fe, la fiducia, es sentimiento de dependencia de Dios, pero él decía, esta es lo que es la religión, ya no una lista de dogmas, una lista de doctrinas, es este sentimiento, Dios y yo, y en el evangelicalismo de hoy en día, todavía hay mucho de romanticismo, Dios y yo, nadie más, no quiero los dogmas, las doctrinas, las teologías, no, Dios y yo, y solamente, es un impulso romántico. Otro movimiento, la escuela dominical, que para nosotros es algo muy conocida, creció mucho, al principio para ayudar en las ciudades ya urbanizadas, con la revolución industrial, la ignorancia de los niños, que no sabían leer, escribir, o sea, ayudaba con la educación básica. La abolición de la esclavitud, también, en los 1800, se logró primero en Inglaterra, y luego, pues, en otras partes. En algunas partes, pacíficamente, en otras partes, con violencia. Muchas sociedades bíblicas, hasta la fecha, si tú abres una Biblia, probablemente vas a encontrar ahí sociedad bíblica unida, sociedad bíblica de tal lado, de Inglaterra, o de algún lado, pues, empezaron a nacer en ese siglo. El movimiento moderno de misiones protestantes floreció, enviando misioneros principalmente a África y a Asia. Ya notamos que los católicos romanos estaban muy adelantados, ya habían ido al oriente lejano con Francisco Javier, los protestantes se habían enfocado en evangelizar a los católicos romanos en Europa, y luego los reformados evangelizar a los luteranos, y luego los anabaptistas evangelizar a los semireformados, entonces no habían abierto sus ojos todavía al mundo. Inició con Guillermo Carri, ¿dónde está? Guillermo Carri, que él trabajaba en sus fechas 1761 a 1834, él era un, él reparaba zapatos, y él era parte de una iglesia muy calvinista, y él sintió la necesidad de ir a los paganos, y él mencionó a los ancianos que, pues, él tenía esa inquietud, y la respuesta de uno de ellos fue, joven, siéntate, Dios salvará a los paganos cuando él quiera y no te necesita. Entonces esto es un tipo de abuso o una perversión de la doctrina de la predestinación, porque como hemos estudiado sobre todo en el otro curso de credos y confesiones, Dios, él ordena el fin, la salvación de los elegidos, y él ordena los medios, y el medio es el misionero que predica el evangelio. Esto a veces se llama hiper calvinismo, cuando no nos enfocamos en los medios, pero fue la reacción principal, pero después él pudo ir, y fue a la India en el año mil setecientos noventa y tres, bajo la sociedad misionera bautista. Muchas otras misiones denominacionales e interdenominacionales, ah, de hecho, debo mencionar que era una eminencia, él, él tradujo la Biblia y él hizo, él, él escribió una gramática de algunos de los idiomas que él encontró allá en el subcontinente, entonces, una eminencia, este Guillermo Carri. Muchas otras misiones denominacionales e interdenominacionales, o sea, esto es algo nuevo, comenzaron en Gran Bretaña y otros países de Europa Oriental, perdón, Occidental. Latinoamérica no era considerada como campo misionero en esa época, nadie enviaba misioneros a Latinoamérica, y esto es un poco curioso, porque, pues, para los protestantes, los católicos romanos todavía necesitan escuchar y recibir la fe reformada, pero a lo mejor fue cuestión de prioridad, o sea, los católicos romanos obviamente mucho más cercanos, compartiendo lo básico de la fe cristiana, y los paganos en África y en India y en Asia, pues, ellos están lejísimos, vamos primero con ellos. La revolución industrial que había empezado en Inglaterra ya llega al continente y también pues a América. Las ciudades crecieron y ahora la vida, y esto es algo por primera vez en la historia, la vida ya no se regulaba por las estaciones del año, por la salida y el ocaso del sol, pues ya la fábrica está empezando a regular el ritmo de la vida y es algo nuevo en la historia del mundo. Las nuevas invenciones se multiplicaron, pero la vida del trabajador era muy difícil y ahora nacieron los sindicatos y los programas del gobierno. ¿Se acuerdan que en Inglaterra quienes respondieron primero para ayudar? Los cristianos, la iglesia, las iglesias. Ahora, este acto o este movimiento de misericordia ya no es eclesiástico, ya es del gobierno y de los sindicatos. Entonces, ya ellos se encargaron de, pues, el ministerio, podemos decir, de caridad y de ayudar con problemas sociales. Los, otra cosa que pasó es, el domingo, el día del descanso, se convirtió más y más en día de diversión, cosa que tenemos hasta la fecha. O sea, el día, pues, muchos se encuentran difícil asistir a la iglesia porque es día para, pues, todos los partidos y los juegos, etc. El materialismo invadió porque ya hay trabajadores, muchos trabajadores, no podemos ir ganando bien, pero ganando, y ellos están fabricando muchos productos, invenciones, ya hay más y más cosas, hay más y más productos para consumir. Y, pues, este, entonces, el consumismo empezó, el materialismo, hablando de un afán por amontonar cosas producidas por las grandes fábricas. Y, la sociedad se tornó más y más secularizada porque está enfocada ya no en el espíritu, está enfocada más y más en las cosas, los productos de la industrialización. y, la, unas explicaciones empezaron a ganar mucho favor y podemos decir, y me da pena tratar de como abarcar tanto con tan pocas palabras, pero, explicaciones de desarrollo orgánico, otra palabra que podríamos utilizar es evolución y cuando usamos la palabra evolución muchas veces pensamos en la biología. Pero, en esa época, en los, los 1800, muchas explicaciones de crecimiento orgánico, de evolución, empezaron a, a dominar y podemos ver diferentes ambientes o diferentes este, áreas. En la biología, por supuesto, el darwinismo. No fue por creación especial la, la diferencia que vemos en la creación fue por un crecimiento orgánico, un desarrollo orgánico, pues, este, una forma, pues, este, a través de millones de años se convierte poco a poco en otra, otra especie y este, y ya, pues, este, eventualmente llega a la humanidad. bien, pero es muy parecido, es parecida esta explicación a lo que estaba pasando en la religión, la crítica alta. Y aquí debemos distinguir entre crítica baja y crítica alta. ¿Qué quiere decir? Crítica baja es crítica textual, es comparar diferentes textos del griego o del hebreo para tratar de decidir cuáles son los textos más confiables, cuáles son los textos más antiguos, y es, este, trabajar con el texto. Entonces, se llama crítica baja. La crítica alta, la crítica alta trata de llegar detrás del texto. No está enfocándose tanto en el texto, pero está tratando de llegar detrás del texto para entender cómo llegó aquí el texto y las ideas que está promulgando. Entonces, tiene algo en común con Darwinismo. Entonces, Darwinismo está tratando de entender el proceso detrás de lo que observamos. En la crítica alta está tratando de entender el proceso para llegar al monoteísmo del cristianismo. y lo que decía enseñaba que el monoteísmo era el desarrollo o la etapa del desarrollo más elevado del proceso evolucionario de la religión y que la Biblia es una colección de mitos, leyendas y ahí mezclados algunos hechos históricos. pero es una conclusión de un proceso que empezó con politeísmo, con lo que llamamos paganismo, y poco a poco paulatinamente con algunas variaciones llega a su clímax que es el cristianismo. Entonces, ¿es qué? Es Darwinismo religioso, o sea, es como tratar de trazar el mismo proceso en la religión y qué de en la política o en la historia. Pues, con las ideas de Hegel, H-E-G-E-L y este Marx y Engels, ellos empezaron a tratar de explicar la historia también en una forma evolucionaria y este desarrollo, como un desarrollo natural propulsado o impulsado por el conflicto de intereses en las clases socioeconómicas. Entonces, no están contentos con simplemente relatar lo que está pasando en la historia, están tratando de decir por qué pasó, y pasó por conflicto entre los que tienen y los que no tienen, con los que tienen este, el capital y los que los trabajadores y pues desarrollaron esta teoría del marxismo que eventualmente va a llegar al comunismo y la, pues el gobierno va a desaparecer, va a ser una comunidad de puros iguales y nada de propiedad privada, todos compartimos. Entonces, este, y ustedes saben que pues este, nunca he llegado todavía a esa utopia en ninguno de los países comunistas. Sin embargo, espero que puedan ver aquí el afán detrás de estas explicaciones. Tienen mucho en común en cuanto a qué están tratando de hacer. Bien, ¿qué de movimientos cristianos? Porque nos interesa también lo que está pasando en el mundo y cómo reacciona la iglesia. Algunos movimientos cristianos durante este tiempo. Uno fue reacción de la iglesia católica romana. En el año mil ochocientos sesenta y cuatro publicó su sílabus, sílabus de errores. Y ahí trató de denunciar a algunos de estos movimientos no cristianos o hasta anticristianos. Entonces, la iglesia católica fue firme y dijo, pues no, estas cosas son errores. Luego, el concilio Vaticano primero en el año mil ochocientos setenta y también el mismo estilo, ese muy diferente a Vaticano dos, Vaticano uno fue muy conservador y resistiendo los movimientos anticristianos del siglo. Algunos eruditos trataron de y con mucha erudición contrarrestar el movimiento de la alta, la crítica alta. entonces, fueron algunos alemanes, Hengisberg y Bellich en Alemania y Abraham Kuyper en Holanda. ellos atacaron la crítica alta y eran súper, o sea, muy inteligentes, entonces, ellos dieron una respuesta del mismo nivel intelectual que los de la crítica alta. Abraham Kuyper era un hombre impresionante, él era ministro en la iglesia reformada, él llegó a ser primer ministro del país de Holanda y él estableció la Universidad Autónoma de Amsterdam. Entonces, él fue una persona multitalentosa y él ayudó a como defender la ortodoxia reformada. Guillermo Booth organizó algo que ustedes han visto en las esquinas a veces, el Ejército de la Salvación. Ustedes han visto a veces en tráfico, a veces hay gente vestida de una forma un poco como soldado y ahí recogiendo fondos para la organización. Ejército de la Salvación tenía dos propósitos, uno muy evangelístico y el otro para ayudar a las necesidades en las ciudades. Jorge Williams, el Williams saben escribir Williams, Jorge Williams fundó la YMCA y la YMCA ¿qué quiere decir? Young Men's Christian Association. Entonces, ya ha perdido mucho de eso. Tres de las letras realmente ya no funcionan. Ya no solamente es para los jóvenes, ya no es solamente men, hombres, también mujeres, y ya no es realmente una organización cristiana, entonces es una asociación, pero al principio era muy enfocado en los jóvenes y era bastante evangelístico. Y otros nombres D.L. Moody y Ira Sanky, Moody era un evangelista y Sanky era su músico y ellos empezaron a dirigir campañas masivas en las ciudades ya secularizadas. Entonces, escucharon aquí en la ciudad de Guadalajara esta campaña Vive lo rojo que rentaron en el estadio de Jalisco y para miles de personas, pues gracias a D.L. Moody y Ira Sanky. O sea, ellos están haciendo lo mismo y esto empezó todo en movimiento y mi suegro realmente era un heredero de ese movimiento, era un evangelista, llevaba estadios o a veces llevaban en un trailer, llevaban un remolque de los grandes, llevaba una tienda para cientos de personas y ahí predicaban, evangelizaban. Pero quiero que observen una cosa, este tipo de evangelismo es extra eclesiástico. La evangelización ya no es parte de la iglesia, actividad de la iglesia, es una actividad de una asociación, como la YMCA, o como el Ejército de la Salvación, o como el Ministerio de Moody. Diferente a ellos, Spurgeon, C.H. Spurgeon, él era de la misma época, y él tenía comunicación con Moody, él era pastor, y él hacía su evangelización, su obra de caridad, sí, él tenía un orfanatorio, él tenía en Londres, un inglés, un bautista, una iglesia de más de seis mil personas, y podemos imaginar, o sea, para nosotros, una iglesia de seis mil personas es bastante grande, pero hay, o sea, hoy en día hay mega iglesias de seis, de diez, de veinte, pero imagínense, en los mil ochocientos, una iglesia de seis mil personas era cosa extraordinaria, y él tenía colegio para ministros, orfanatorio, una revista, y muchos otros ministerios en Londres, los diferentes, Spurgeon, que como Moody, él hacía su trabajo como pastor dentro del contexto de la iglesia. Vamos a hablar un poco ahora de Latinoamérica, cómo las ideas protestantes empezaban a llegar en los mil ochocientos a Latinoamérica. las ideas de la revolución francesa por fin penetraron a Latinoamérica en el siglo diecinueve, y a pesar de los esfuerzos en contra por parte de la Inquisición, o sea, no era algo que era muy bienvenida la idea revolucionaria, pero pues llegó. La idea de la libertad religiosa empezó a considerarse y los países ganaron libertad política de España. Ustedes saben que muchos países, incluyendo a México, en los mil ochocientos ganaron su independencia de España o de Portugal. Bien, el Papa tuvo que romper con el Real Patronato, el Real Patronato daba autoridad a los reyes de España, tuvo que romper con eso y tuvo que reconocer las nuevas naciones, porque obviamente el Papa quería conservar bajo el catolicismo romano las naciones recién nacidas, recién independientes, y no quería ser simplemente el apoyador del colonizador que era España. La época colonial había dañado mucho la reputación de la iglesia romana. Las ideas liberales, el racionalismo y el romanticismo provocaron una actitud anticlerical, y podemos ver esto hasta la fecha aquí en México, que hay mucho fervor, mucho amor por la iglesia católica romana. Al mismo tiempo, muchas veces no hay mucho respeto por el clero, y entonces esto es como una tensión que hasta la fecha existe, pero nació en la época de la colonización y la conquista, o conquista debo decir, y luego colonización. Las nuevas naciones declaraban su lealtad con la iglesia romana, pero el comercio las puso en contacto con naciones mayormente protestantes. Entonces, el comercio empezó a abrir sus ojos a otra cosa. Se dieron cuenta de su propio retraso económico. Cuando empezaron a tener contacto de negocios con los Estados Unidos, o con Inglaterra, Holanda, países tradicionalmente protestantes que estaban mucho más adelantados económicamente, mucho más prósperos. Entonces, ellos buscaron inmigración protestante para ayudar con el progreso, el progreso económico del país, porque se dieron cuenta de que los protestantes sabían ganar dinero, sabían ser prósperos. Y este contacto ayudó, como el primer contacto ayudó a como disminuir las ideas equivocadas que ellos tenían acerca de los protestantes, porque no conociendo ningún protestante, y los protestantes perseguidos por la Inquisición, pues, para toda Latinoamérica eran monstruos, pero luego encontraron que primero eran monstruos prósperos, y luego que no eran monstruos. Entonces, empezaron a caer un poco ese prejuicio contra los protestantes. Y algunos de estos protestantes llegaron con su capitalismo, y llegaron también con sus Biblias, y empezaron a distribuir Biblias en Latinoamérica. Después del año 1850, las denominaciones empezaron a enviar misioneros a Latinoamérica. Hasta el año 1925, la obra progresaba lentamente. Entonces, 75 años de progreso muy, muy lento, por falta de misioneros y por oposición de la Iglesia Romana. Y en algunos países era como ilegal, o sea, porque la Iglesia estatal, la Iglesia oficial, era la Iglesia Católica Romana todavía. Entonces, este, durante este tiempo, los pocos evangélicos que había desarrollaban una mentalidad de persecución y una mentalidad de inferioridad. Y si pueden conocer y tener el privilegio de conocer algún evangélico mayor, o sea, muy mayor, él o ella puede contar historias de persecución activa de mártires protestantes matados por católicos, diríamos, fanáticos, y empezaron a desarrollar y se puede ver a veces en generaciones mayores como una mentalidad de como de castillo, ¿no? Nosotros nos metemos aquí y subimos las bardas y nos quedamos aquí porque todo el mundo está en contra nuestra. Luego, después del año, o desde el año 1925, los evangélicos han crecido enormemente, especialmente en ciertos países. México no es uno de los países con más crecimiento, otros países han tenido mucho más crecimiento, algunos países de Centroamérica y recientemente Brasil y algunos países de Sudamérica. ¿Y por qué? Tres factores. Un factor es crecimiento nativo. O sea, estos valorosos, muy valientes de las primeras generaciones, ellos tuvieron hijos, quienes tuvieron hijos y ya es una fe ya nativa, ya no es algo impuesta o traída por los misioneros, algo crece a través de las familias. Otra cosa es más y más misioneros, o sea, además de algo nativo, también más y más misioneros llegando a Latinoamérica. Y el otro factor importante es el movimiento pentecostés. El movimiento pentecostés es mundial, sin embargo, el movimiento pentecostés empezó en los 1900, no sé exactamente la fecha, en los Estados Unidos, ahí por un avivamiento en California y allá empezó a crecer enormemente, pero parece que hay algo de afinidad entre este movimiento y el carácter latinoamericano. Entonces, parece que hubo una sinergia allá que hizo que explotara, creciera el movimiento pentecostés en toda Latinoamérica y hasta la fecha, pues, las iglesias más grandes en Latinoamérica son las de tipo carismática o pentecostés. Aunque la mayoría de los evangélicos es, hasta la fecha, es de la clase humilde, la conversión ha elevado el estado de muchos. Y esto es un fenómeno muy notorio y a veces son acusados porque se convierten y sus hábitos, porque los hábitos de los evangélicos son diferentes a los hábitos de los católicos romanos, a veces entre los evangélicos hay muchos tabús muy fuertes, muchas prohibiciones muy fuertes y ¿qué pasa? El que fumaba y gastaba mucho dinero en fumar ya no fuma. El que se emborrachaba y ya no se emborracha y ahorra su dinero pues ya empieza a prosperar económicamente y a veces la acusación hasta la fecha es ah, los misioneros les están pagando para ser evangélicos, ¿no? Pero es un fenómeno muy notorio en muchas partes de Latinoamérica. Y las nuevas generaciones están entrando en las carreras profesionales. A lo mejor abuelo y esto es general en la sociedad latinoamericana pero entre los evangélicos es muy marcado. A lo mejor abuelo terminó la primaria y este papá la secundaria la prepa y luego la siguiente generación pues una carrera técnica o no sé qué y luego ya pues muchos evangélicos asistiendo las universidades que por un lado pues pueden tener mucha influencia en la sociedad por el otro lado es un gran reto para la iglesia preparar a los jóvenes para que puedan interactuar a ese nivel en las profesiones universitarias. universitarias. ¡Gracias!